Si pensabas que elantra y deportivo no van en la misma frase, mira bien. Este es el nuevo Hyundai Elantra N, el cual ha sido especialmente desarrollado por la división de competencias de la marca. Además del color especial de la carrocería, el Elantra N es distinguible por sus aros especiales de 19 pulgadas, por el splitter bajo el parachoques delantero, por el difusor en el parachoques posterior y, particularmente, por el alerón sobre la maletera. Bajo el capot tiene un motor de 2 litros turbo cargado que desarrolla 276 caballos de fuerza y va ligado a una caja de cambios mecánica de 6 velocidades. Como alternativa hay otra automática de doble embrague de 8. La tracción es a las ruedas delanteras y parte del secreto de su alto nivel de performance es el diferencial autodlocante electrónico instalado de serie. La suspensión y sus anclajes son otro de los puntos fuertes del Elantra N. Todo ha sido rediseñado, mejorado y especialmente puesto a punto. Incluso tecnología desarrollada en los autos del WRC. Esta versión también tiene frenos más grandes, con pastillas mejoradas y hasta mejor ventilación para los discos. Todas las evoluciones han sido probadas en el circuito de Nürburgring, donde Hyundai tiene un centro de desarrollo para la división N. Por eso este auto promete altísimos niveles de performance. En el interior el Elantra N tiene un sistema de infoentretenimiento mejorado con opciones de cronómetro y también para monitorear la temperatura de aceite o de refrigerante, tal como en un auto de carreras. Los asientos originales cambian por unos con estilo butaca y reemplazan varias molduras de plástico por otras más deportivas que simulan aluminio. Aunque es poco probable que aparezca en el Perú, nosotros no perderemos las esperanzas. La división N de Hyundai se viene consolidando entre los mejores en la categoría de deportivos compactos. Por eso mantenemos la fe en que pronto le podremos dar una vuelta. ¿Qué te parece esta versión del Elantra? ¿Tendría lugar en el Perú? Déjanos tu comentario. No te olvides de suscribirte a nuestro canal con el botón de la derecha y si quieres ver más videos, sigue los enlaces de la izquierda.